Aquí está el romanesco. ¿Os suena? Para nosotros ha sido uno de los mejores descubrimientos de este año. Es una variedad de coliflor que es muy rica en vitamina C, fibra y está muy recomendada para dietas de pérdida de peso. Además de ser preciosa, está riquísima. Y con este increíble alimento os vamos a proponer dos recetas para dos gustos porque se puede hacer de muchísimas maneras. Podéis hacerlo hervido, al horno, a la plancha, rebozado, salteado, pero nosotros hemos elegido dos. Vamos a hacerlo rebozado y por otra parte salteado con ajitos y almendras. Para estas dos recetas necesitaremos, por supuesto, el romanesco y para el rebozado vamos a necesitar pimienta negra, perejil, cerveza. Hemos elegido una Amstel tostada, que le da un toque súper bueno al rebozado, sal, huevo, cúrcuma, que nos va a dar también, aparte de sabor, color, harina, levadura y cebollita muy picada. Para la segunda elaboración vamos a necesitar almendra, que la tendremos que pelar, limón, ajo y un par de cayenas. En primer lugar vamos a limpiar el romanesco. Le vamos a quitar estas hojas. ¡Ay! ¡Qué broma! Vamos a seguir limpiando un poquito. Ahora vamos a ir cortando ramitos de romanesco. Vamos a cortar un poquito el tallo, pero a dejar también, porque luego nos servirá para hacer muy bien el rebozado. Ahora vamos a limpiarlo poniéndolo debajo del grifo. Cuando os quede esta raíz, que ya habéis limpiado la verdura, podéis incluso aprovecharla. Cortáis un tronquito, le quitáis los laterales. Lo podéis comer crudo, picadito para ensalada. ¡Mmm! Y como aparativo está buenísimo. Hemos dividido el romanesco en dos partes. Una la dedicaremos a hacer la rebozada. La tenéis que dejar así, como cogollitos con un poquito de tallo, para luego mojar en el rebozado. Y la otra, luego la desmenuzaremos un poquito más. Pero para hervirla, ahora la vamos a poner toda de un tamaño similar. Vamos a cocerlo al vapor. Pondremos una cazuela debajo con agua. Si tenéis el accesorio para cocinar en vapor, genial. Y si no, le podéis poner un colador. Ahora le añadiremos un poquito de sal. Vamos a hacer nuestro rebozado especial con un montón de ingredientes. Empezamos con un huevo, un vasito de harina, cúrcuma, un sobre de levadura, la cebolla bien cortada, pimienta negra, perejil y el toque estrella. Una cerveza. ¡Sube, sube la espumita! ¡Ah! Y se me olvidaba, hay que añadirle sal. Y ahora batimos toda esta mezcla muy bien. Y esta es la consistencia que tiene que tener nuestro preparado para rebozado. Como veis, está espesito, sin pasarse mucho. Si veis que se está quedando un poco líquida, podéis añadirle más harina. Al contrario, es difícil de rectificar. Tendréis que añadirle agua y perdería sabor. Así que, id poniendo harina poco a poco y así llegaréis a este tipo de espesor. Bueno, y ya tenemos nuestro romanesco bien hervidito y vamos a pasar a hacer la primera elaboración, que será con la almendra, el ajo, un par de cayenas y luego lo regaremos con un poco de limón. Tras cocinar el vapor nuestro romanesco, hemos preparado dos sartenes para hacer las dos elaboraciones diferentes. En una de ellas colocamos un poquito de aceite y una cayena y lo vamos a calentar hasta que esté el fuego medio-alto. En otra, hemos puesto a calentar algo más de aceite para hacer nuestro rebozado. Vamos a empezar con el salteado. Echaremos nuestras almendras, el ajo y la cayenita que falta y vamos a sofreírlo durante unos minutos. El romanesco que vamos a utilizar para el sofrito rebozado, lo vamos a desmenuzar un poco. Cuando el ajo y la almendra estén dorados, vamos a añadir nuestro romanesco. Mmm, huele delicioso. Cuando ya lleve tres minutos, el romanesco está listo para emplatar. Y vamos con la segunda elaboración, el romanesco rebozado. Lo primero que vamos a hacer es preparar un plato con un poco de papel absorbente y vamos a ir rebozando uno a uno nuestros racimos de romanesco. Aparte de este aspecto de muslito de pollo, tiene un olor, bueno, ya veréis cuando lo hagáis. Y aquí tenemos nuestras dos elaboraciones de romanesco que son impresionantes. Nos quedaría echarle un buen chorrito de limón a nuestro sofrito y acompañar nuestros racimos de romanesco rebozados con cualquier salsa que os guste. En nuestro caso, una mayonesa, pero podéis poner una salsa de queso o cualquiera que os encante. Y a vuestra salud vamos a probar. Toma ve un trocito. Mmm, está súper bueno. Qué guay. Y con estas recetas de romanesco, un alimento que es bastante desconocido, os dejamos hasta la semana que viene. Acordaros de suscribiros y activar la campanita para recibir notificaciones cada sábado. Nos vemos muy pronto. Adiós.